Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Volver, bajo el burlón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver, con la frente marchita, la fiebre del tiempo latiendo en mi cielo. Sentir que la noche es eterna, que en la vida no es nada, que sin luz la mirada, errante en la sombra. Te busca y te nombra, vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que poblada de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Y aunque lo olvido, que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guarda escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. ¡Volver, con la frente marchita, la fiebre del tiempo latiendo en mi cielo! Sentir que la noche es eterna, que la vida no es nada, que sin luz la mirada, errante en la sombra. Te busca y te nombra, vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.